Es tal improvisación de este gobierno que el presidente el día jueves, Consejo de Ministros, el día viernes, Consejo de Ministros. Y es algo inusual que se hagan dos Consejos de Ministros extraordinarios a mitad de semana porque el señor quería meter una condición de confianza como sea. Y como no le ligó el tema del adelanto de elecciones, se quedó chitón. El sábado pensó, ah, domingo, Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque entre las tonterías que hizo Salvadorcito, le dijo al señor, mejor no le dijo, presentó un documento para hablar en estricto derecho, un oficio, porque los políticos entre ellos se dirigen entre instituciones con oficios, en donde le dice al presidente del Congreso que quiere presentar una cuestión de confianza, que lo reciba lo más pronto posible. Está bien, pero cuestión de confianza, ¿de qué? No dice de qué. Entonces, los ministros, los primeros ministros, tienen que presentar una cuestión de confianza por algo que tenga que ver con su gobierno. Entonces, el lunes, ¿no es cierto?, tendría que haber puesto eso en blanco y negro. Pero como no tenían nada, el presidente convocó un Consejo de Ministros ayer domingo, o sea, por tercera vez Consejo de Ministros, para hacer, sabe Dios qué, porque no sabemos, un papel mojado en tinta, muy probablemente, y presentarlo hoy a las ocho y media de la mañana, dentro de una hora y monedas. Pero eso se ha hecho el día de ayer. Entonces, el día de ayer, para enterarnos de qué cosa ha pasado ahí, Gloria Montenero nos ilustra de que quieren meter un proyecto de ley, aduciendo que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional tiene que ver con la lucha anticorrupción y que la lucha anticorrupción es parte de los ejes de gobierno y por eso es política de Estado. Un arroz con mango, pero que lo explique la mala, mala, mala y peligrosa de la ministra de la Mujer, la señora Montenero. ... permanente y esperamos que el día de mañana todo se resuelva dentro de la normalidad que se debe, ¿no? Porque yo creo que hay voluntad de ambos para sacar adelante la solución a los problemas del país. ¿Pero usted ha dicho que la elección no tiene por qué postergada, se ha dicho el presidente Lechea, y al parecer están descartando esta posibilidad? Yo le doy la razón a Pedro Lechea. La elección es impostergable, pero dentro de los cánones normales, éticos y morales. No puede ser un asalto. No puede ser que 11 candidatos elegidos en media hora se puedan elegir a espaldas de la ciudadanía. Candidatos relacionados directamente con el APRA y el fujimorismo. Candidatos que han sido parte del APRA, que son parte del fujimorismo. Entonces, no estamos de acuerdo en que se tenga que imponerle al país lo que pasó hace 20 años, ¿no? Acabo de puntualizar en que, analizando a cada uno de los candidatos, tienen relación o con el APRA o con el fujimorismo. ¿Qué va a suceder si es que el Congreso elige primero a los del Tribunal y luego ve la cuestión de confianza? Espera, esperamos que no sea así. En primer lugar, cada candidato debe tener 87 votos. Pero es fundamental que justamente, hablando en función a lo que necesita el país, que son valores, que es ética, que es moral, se estudie primero el proyecto. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. ¿Para qué vamos a...? Primero, nosotros vamos a estar desde muy temprano, se van a dejar los documentos correspondientes y como se sabe... A ver, lo gracioso es que la señora comienza su carrera política siendo apristona, regidora del APRA, ayer me contaron. Pero, en fin, así es la vida. Dice, tiene razón el presidente Olaechea, pero dentro de los cánones éticos y morales. ¿Y quién dice cuáles son los cánones éticos y morales? ¡Ella! ¡Ella! Ella va a decir qué cosa es, las encuestas. Perdón, la ley es la ley. No, es que cuando la ley no está, no, es ilegítima. ¿Quién entiende a la señora? Pero, en fin, María Jara, muy guapa, muy simpática, sale a la Defensoría, especialista en diagnósticos de transporte, va a la municipalidad, es supuestamente mano izquierda de Susana Villarán con la reforma de transporte, que es un fracaso, como ustedes saben, y termina de ministra de transportes. A ver si María Jara, con lo buena gente que es, sabe de transporte y está capacitada para ser jefa de transportes en la Universidad de Lima o ministra de transportes y comunicaciones. Pero de eso termina hablando en política de adelanto de elecciones y de elección del TC. ¿Cómo hacen los cabiales para catapulcar a gente y que terminan de ministros? Son unos maestros, con todo cariño. Esta guapa señora, que es una persona muy valiente, que ha luchado contra el cáncer, que tiene valores personales seguramente muy importantes. ¿Pero qué sabe ella de derecho constitucional? Pero, en fin, que escuchemos lo que nos dice María Jara que va a hacer ahora. Estoy viniendo un momentito a saludarlos porque sé que han estado desde muy temprano. Para comentarles que hemos estado en una reunión, en una extensión de la reunión del Consejo de Ministros. Hemos estado básicamente cerrando lo que va a ser mañana nuestra presentación, la presentación del Premier de la petición de confianza que ha sido aprobada en Consejo de Ministros el día viernes, jueves creo que ha sido. Nada, decirle a la población que encuentren en el Presidente de la República, en el gabinete, ese acompañamiento a esta demanda de limpiar nuestro régimen democrático. Nosotros estamos seriamente preocupados porque el ejercicio de una atribución del Congreso de la República no esté respondiendo a canales adecuados de transparencia, de equilibrio, que permita además tener la participación y el escrutinio público para que los miembros del Tribunal Constitucional sean realmente idóneos, sean realmente libres de interferencia política. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia de interpretación de justicia constitucional, no es una tarea menor. A ver, María Jara de repente no sabe, no ha leído la Constitución hasta donde yo sé. El Tribunal Constitucional lo elige el Congreso y sólo el Congreso, pero eso siempre. A estos señores que están ahora, a Maranela Ledema, al señor Eloy Espinosa, a Sardón, a Ferrero, a Ramos, a Miranda, los eligió el Congreso, eso no lo sabe ella. Ahora se dio cuenta antes de ayer, porque fíjense que confunde el jueves con el viernes, de que así no tiene que ser, porque se le ocurre. Y supuestamente ellos van a argumentar que esa es parte de su manera de gobernar. ¿Qué tiene que ver, a ver, la función del Ministerio de Transportes con su tema? Si ella dice que es un tema anticorrupción, el que obstacualiza su tema de desarrollo, ella tendría que renunciar mañana, porque ella ha sido gerente de transporte urbano de Susana Villarán, que está en la cara por Coimera. Entonces, ella es parte de la corrupción, pregunto María. ¿Tú has sido parte de la corrupción de la organización criminal de Susana Villarán? Miren los absurdos que terminan cometiendo. Claro, mandan a las dos mujeres para que digan buena gente y tal. Monserga, Floro, Bururú. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.